Esclaves del Poder Estaban contando las autoridades Entonces logré entrevistar tanto a víctimas como a tratantes de diferentes países Bueno, cada vez que terminaba de hacer una entrevista pensaba Esta es la entrevista más fuerte de mi vida Y luego llegaba y hacía otra Niñas de 8 o 9 años que son explotadas desde los 5 o 6 Fue muy impactante la manera en la que ellas siguen confiándonos en eso Me dio muchísimas ganas de publicar este libro Para poder contarle a la gente que sí, que a pesar del dolor terrible Pueden convertirse en sobrevivientes Y si ellas son capaces, el mundo tiene que responsabilizarse de ello Lo que creo que nos hace falta entender es Si ellos se están usando y cruzando las fronteras Nosotros también lo podemos hacer Para rescatar los derechos humanos en todo el mundo Y yo creo que esa es la parte fundamental Que no hemos retomado el poder que tenemos como sociedad global Hay un poco de mi diario de viaje De mi bitácora de viaje en el libro Era imposible no escribirlo Uno de los países incluso que más impacto emocional me causó fue Japón De esta cultura aparentemente muy seria, muy respetuosa Oculta detrás de sí unos niveles de violencia psicológica Y de esclavitud emocional de las víctimas brutal Me dejó muy impactada Y probablemente las niñas más pequeñas que conocí en Camboya Encontré en uno de los refugios a niñas muy, muy pequeñitas Y una de ellas, yo estaba con mi traductora, por supuesto, de Kmer Y una de las niñitas de pronto suelta una frase en inglés Que me dejó fría, igual que a la psicóloga Y la frase era, that's it, baby girl Y lo pronunciaba perfectamente en inglés Una niña que no hablaba otro idioma más que el propio Y bueno, nos preguntamos dónde podría haberlo aprendido Y después descubrí que son las frases que les decían los entrenadores A los clientes para que la niña supiera que se había terminado Para ellas era algo que significaba que estaba bien Porque la violación se había terminado Otra cosa que me impresionó muchísimo fue una entrevista a una tratante tailandesa Una mujer que al final de la entrevista logré sacarle la historia De cómo fue abusada en la infancia Y ella fue violada sistemáticamente por su padre Y cómo normalizó esto Entonces me parece que el libro también logra explicar Los orígenes profundos de la trata de personas Es decir, hay un efecto global De la normalización de la violencia sexual en todos los ámbitos Una de las líneas de investigación que yo tenía Era justamente si es verdad o no Lo que algunos investigadores dicen Que las rutas del narcotráfico son las mismas rutas Que están utilizando los tratantes de personas En muchas regiones No en todas, pero en algunas Y bueno, la ruta más clara es la ruta del opio La ruta del opio de Afganistán Que termina en heroína en Rusia En Turquía y por supuesto de ahí a Europa El haber seguido esta ruta del opio Me permitió entender Cómo prácticamente la vigilancia es nula Y cómo efectivamente pueden pasar perfectamente Los camiones cargados de personas Que a su vez Los traficantes de drogas descubrieron Que los traficantes de personas Podían llevar oculta la droga en estos camiones Porque hay dos o tres perros en toda la región Pasando kilómetros En todo el mundo hay un encuentro frontal Entre evolucionistas y reglamentaristas Y lo que sí puedo demostrar en este libro claramente Es que detrás de este movimiento De quienes pretenden reglamentar o legalizar Están los propios tratantes Hay un capítulo que para mí resultó muy importante Que se llama Pánico Moral Y es este Pánico Moral ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al tema de la trata? Porque los medios en general En el mundo entero no saben abordarla Porque lo horrorizan de tal manera Que hacen sentir y creer a toda la gente En el mundo entero Que no hay posibilidad de abordarla Es decir, que es algo que deben de hacer los otros En lo oscuro Que está en Camboya Que está en Asia Que está a lo mejor en países latinoamericanos Pero que no le corresponde a Europa Y el libro es un poco un reto Para decir, por supuesto que le corresponde Porque los grandes consumidores de la trata Sobre todo para turismo sexual Son los europeos Es decir, los países ricos Que en su país Los hombres de países evolucionados y ricos Que ahí en su país no pueden consumir Van a crear la demanda a otros países Y me parece que el libro lo deja bastante claro La trata de personas, la explotación La corrupción del Estado Y la protección de las redes de tratantes Y de crimen organizado No son un meteorito que cayó del cielo Son acciones humanas concretas De personas con nombres y apellidos A quienes podemos señalar A quienes podemos iluminar Y gracias a eso Se puede ser transformado Y creo que ese es uno de los logros La sociedad en general No se ha percatado del poder Que tienen sus manos En términos de lo que significa La globalización Y la apertura de las fronteras Si hay una parte que es brutal Y que lo explico en el libro Justamente que tiene que ver Con el daño que nos ha hecho Este capitalismo salvaje En todo el mundo Que ahora le llaman democracia Pero en realidad No es otra cosa que eso Y la globalización Que tiene que ver Con una perspectiva comercial del mundo Bueno, sí, la abrieron Con esa perspectiva comercial Y una globalización Que también violenta mucho Los derechos humanos Eso ya nos queda claro Y quedará muy claro En Esclaves del Poder Y explico por qué Bueno, lo que pasa es que Soy una mujer muy realista Y eso me permite entender Que el trabajo que yo hago Tanto como periodista Como activista De los derechos humanos Es un trabajo peligroso En un mundo Que es peligroso Para toda la gente Que se atreve A cuestionar al poder Y por otro lado También me queda clarísimo Que el día que me quieran matar Me van a matar Yo conocí a Ana Política Y una noche Platicábamos sobre Sobre este Sobre cómo hemos atrevido A vivir en el MIA Y con el MIA Y a convivir con él Y como siempre Estamos pensando Bueno, pero no me va a pasar ¿No? Puede pasarme Y lo voy a denunciar A todas voces Y ya sé quién es Y lo voy a señalar Y voy a decirle El presidente me quiere matar Pero seguro que no se atreve Y bueno Y un día se atrevieron con ella Entonces me queda bien claro Que igual se atreven conmigo Y entonces Mi decisión es muy puntual Es decir Si me muero No voy a morir haciendo Lo que me gusta Las cosas en las que yo creo Y no voy a morir Asustada Ni inmedrentada Ni enojada Me moriría muy feliz Porque hice lo que tenía que hacer Y lo que me tocaba Y las cosas en las que creo Entonces para mí Eso es muy importante Es decir Soy una buena periodista Sí Lo he hecho bien Y por eso me he castigado Sí Y el mundo es así Sí Y se puede cambiar También lo creo